Música Vamos a montar una función de teatro ¿Qué puedes hacer de la pregunta? Ese es mi cuadro He hecho cambio a la obra Hace un montón de años fui a Canarias a visitar a un primo que estaba estudiando periodismo Y allí estaba manejando una cámara para hacer algún trabajo o algo así Desde que miré como lo que grababa aquello y demás Eso ya me fascinó Tenía 15 años, 16 años Y desde entonces ya no he parado de grabar y de montar y de querer contar historias Hasta que ya que salió el primer ordenador que montaba y demás que pude comprarme uno Pasé mucha fatiga Tiene su parte romántica, tiene su parte bonita también de haberlo hecho así Has visto también toda la evolución Bueno, vivir, a dormir Creo que al final la historia ¿Por qué no? Están al margen de la ciudad en la que vives Porque yo por lo menos me inspiro en muchas cosas En lo que me ocurre En lo que no me ha ocurrido pero me podría haber ocurrido La gente cercana a tu entorno es la que al final acaba poniendo dinero Pero bueno, porque saben al final que hay un resultado Porque saben que más o menos va a gustar O porque les gusta el proyecto Que si no, no llegan tampoco los premios que tampoco pasa nada Que a mí me gusta hacer lo que hago Ahora mismo tampoco no lo hago por dinero Lo hago porque me lo paso bien, me gusta, aprendo Casi siempre hago comedia porque me encanta ver la ración de la gente Tenemos calidad, tenemos también buenos actores Que también quieren trabajar y quieren hacer cosas Pues bueno, en fin, ya la limitación es creativa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!